La reunión se produce en el mismo momento en el que Estados Unidos y otros países occidentales debaten en Alemania el envío de más armas a Ucrania, mientras Rusia y Bielorrusia se preparan para realizar maniobras militares conjuntas del 26 al 29 de abril. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que el riesgo de conflicto nuclear es considerable. En una entrevista, Lavrov aseguró que la OTAN está alargando el conflicto en Ucrania con su decisión de seguir enviando armas a Kiev. Fuentes oficiales aseguran que las fuerzas rusas han atacado 87 objetivos militares en Ucrania. Kiev ha informado que al menos cinco estaciones de tren han sido atacadas. Moscú ha alegado que se estaba utilizando la red ferroviaria para transportar las armas enviadas por Estados Unidos. Las autoridades ucranianas aseguran que la red ferroviaria es crucial para evacuar a los civiles de las zonas en conflicto. Además, continúan los enfrentamientos en las regiones del sur y del este del país, mientras en la ciudad tomada de Mariupol continúa el llamamiento a un alto al fuego inmediato. CGTN en Español.